Personajes de Goku no Hero si Kirishima se cae de las escaleras Este personaje cuando Kirishima va cayendo le grita que active su quirk Pero Kirishima no lo alcanzó a activar Este personaje corre a ver si a Kirishima le pasó algo Y si le pasó algo para intentar curarlo, creo que sí A este personaje le parece súper gracioso el como cayó Kirishima y se ataca de la risa Este personaje aventó a Kirishima para que se cae de las escaleras ¡Chemunoma, güey! Tú y tu clase, güey, te suena tu madre Este personaje no iba a dejar morir sola a Kirishima Así que también hizo como que se cae de las escaleras Kirishima Este personaje se asustó demasiado porque tenía miedo que Kirishima se hubiera pegado en la cabeza o algo Tanta magia, ay, cosita hermosa Este personaje grabó la caída de Kirishima y lo subió en internet para que se hiciera viral ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!